Maruja Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica pa' gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón ¡Aguá! No me pongas cantaleta Maruja No me volques la chancleta Maruja Lo mejor es que estés quieta Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Y me gusta otra Ya lo sabes Maruja No me jorobes la chancleta Déjame quieto Déjame quieto Porque el asunto está peligroso Está peligroso Maruja Paruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica pa' gastarla El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me ponga cataleta Maruja Ni me voltea la chancleta Maruja Lo mejor es que estoy quieta Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Déjame quieto Maruja Déjame quieto Va pues Y la vecina está que se teva Maruja Maruja Hey Hey